30 años de la vuelta a la democracia en Argentina, ¿qué es lo que todavía sigue pendiente en el sistema judicial? Bueno, una cantidad de temas están pendientes. En la justicia argentina todavía, en muchos ámbitos, ya sea en jueces de primera instancia, cámaras, superiores tribunales de justicia provinciales, todavía hay jueces o juezas que tuvieron responsabilidades durante la dictadura militar, que fueron cómplices del secuestro, desaparición con su silencio en la etapa de la dictadura. Y esa es una rémora muy importante que tienen los 30 años de democracia. A algunos de esos jueces se les han pedido juicio político de destitución y lamentablemente el Consejo de la Magistratura ha archivado esas causas y no han sido removidos. Otros, como el Mendoza y en otros ámbitos, sí han sido removidos. Junto a esta situación seria de jueces que vienen comprometidos con la dictadura, también están las estructuras que deben colaborar con la justicia o que prestan como ser el servicio penitenciario. Hoy, si hay una tortura sistemática en la Argentina, es en el servicio penitenciario. Y es un mecanismo de degradación de ciudadanos que no están condenados de nada por el estilo, que están en un proceso judicial. O sea, hemos constatado la aplicación de torturas con picana eléctrica y una serie de cuestiones más. Esa es el sistema penitenciario, o como una parte muy importante de la policía argentina, que todavía aplica los métodos que se aplicaron durante la dictadura para, en esta etapa, para disciplinar a nuestros pibes, para tratar de llevarlos a niveles de corrupción o para que roben para ellos. Así que, en ese sentido, la deuda que tiene la democracia en la democratización de la justicia es muy importante. Porque al mismo tiempo que se habla de democratizar la justicia y acceso a la justicia, hay una ley antiterrorista. O hay un proyecto de investigación y de seguimiento a los militantes sociales, políticos, ahora, en este momento, y que es el denominado proyecto. Que eso significa la iniciación de causas penales, una serie de cuestiones, e incluso en un conflicto de los judiciales bonaerenses, a seis compañeros se les acaba de iniciar hace pocos meses sumarios internos y causas penales sobre la base de un informe hecho por la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y se inicia la causa, el sumario de los compañeros, con un informe de inteligencia que no lo pidió ningún juez. Y el otro tema es que el Poder Ejecutivo Nacional, en su reforma de la ley de ART, ha emprolijado el modelo menemista y ha retornado la jurisdicción de los conflictos de los trabajadores ante una empresa aseguradora de riesgo de trabajo, tiene que ir a la justicia civil. Y lo saca de la justicia del trabajo. O sea, hay un proceso de vaciamiento de la justicia que garantiza el derecho protectorio a los trabajadores. Por eso es una discusión que por ahora solamente está en los bordes del problema central. Hay que realmente lograr la participación del conjunto de la sociedad en la selección de los magistrados y en construir opinión sobre cuál es el mejor modelo de justicia. Que no pasa porque los trabajadores trabajen tres o cuatro horas más. Se puede tener un poder judicial funcionando a las 24 horas, pero hay que poner cuatro turnos de trabajadores. No hay que pedirle que un trabajador esté 12 horas como está hoy. Hay cuatro turnos, puede atender de mañana, de tarde, de la noche, sin ningún problema y la justicia atiende con luces prendidas durante las 24 horas. Pero no lo hacen de esa manera, sino que pretenden modificar las condiciones con trabajo gratuito, con pasantes o con trabajo precario. Entonces, eso es parte de un modelo de justicia que nos quiere instalar el Banco Mundial, que nos quiere instalar los mecanismos internacionales. La Federación Judicial Argentina integra la CTA desde su fundación. Nosotros, desde Bursaco para aquí, somos parte de la construcción de la central. Y ese espacio que se abrió plural, democrático, de clase, uno de los temas que instaló, que logramos instalar entre los compañeros fue el tema de la justicia. Que el tema de la justicia no era un tema de los abogados solamente, que era un tema de toda la sociedad. Y así fue que desde el primer congreso en el Lunapar, hace ya casi 20 años, se trató en comisiones específicas de justicia y en todos los congresos posteriores se ha tratado el tema justicia. En algunos casos específicamente, en otros casos justicia y derechos humanos. De ahí surgieron varias iniciativas que nosotros como judiciales habíamos llevado a las constituyentes del año 94 a nivel nacional y a nivel de varias provincias. Que es los consejos de la magistratura con participación popular. O sea, ¿quién elige a los jueces? Los eligen los partidos políticos. Entonces, dos para el que gana y uno para el que pierde. ¿Lo elige el obispo? ¿Lo elige el militar de turno? ¿Lo elige el gobernador de turno? ¿O participa el conjunto de la sociedad para que el que llegue a juez llegue realmente con un compromiso con el conjunto de la sociedad? O sea, un juez independiente. Si no llega comprometido con el que lo eligió. Nosotros logramos, y la central jugó ese papel extraordinario, de instalar en el debate la selección de los magistrados con participación de la comunidad. Si logramos que en el primero fue en Chubut, donde se eligen los consejeros por el voto directo y secreto, y además que no tienen que ser abogados, y además eligen los abogados, los jueces, y los trabajadores judiciales, en forma directa también eligen sus representantes. En Santa Cruz participan los trabajadores judiciales, y en Entre Ríos directamente se logró que no participe la representación político-partidaria, participan representantes de la Universidad del Litoral, participan representantes de los jueces, de los abogados, y de la comunidad. La comunidad participa a través de representantes de las organizaciones sociales. La CTA, durante los últimos dos periodos de selección de magistrados en Entre Ríos, un delegado, una trabajadora docente, participa de esa experiencia de la selección de los jueces, con un altísimo resultado positivo, porque el examen se hace público en la localidad donde va a asumir, sea Guariguachú, sea Concepción del Uruguay o Concordia, las preguntas que se construyen, se construyen desde el conocimiento académico, desde la enjundia jurídica, pero también se va al barrio y se le pregunta cómo es como vecino el candidato o la candidata. ¿Era un buen vecino? ¿Era respetuoso a los derechos humanos? ¿O era un autoritario? ¿O tiene otras desviaciones de conductas en el sentido de conductas inmorales? ¿O afectan a su independencia? ¿Defendió a represores durante la época de la dictadura militar? ¿Defendió a transnacionales? ¿Qué piensa de determinada aplicación de los derechos de los trabajadores dentro de la justicia? Entonces, la selección se hace a través de publicaciones en vivo transmitidas por radio, transmitidas incluso en vivo por televisión. O sea, la comunidad participa preguntando, estando presente y además escuchando, mirándola también si quiere por la televisión. O sea, un mecanismo de selección que nos ha permitido que ya un 20, un 30% de los jueces de Chubut y de Entre Ríos sean generaciones que vienen con un compromiso no tanto con el poder económico o político de turno, sino con el conjunto de la sociedad. ¿Y por qué crees que si estas experiencias han resultado tan favorables, esto no se amplía al resto del país? Porque son peligrosas, porque en realidad hablan de democratización, pero es mentira. No es cierto. Quieren mejorar un poquito para que todo siga igual. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros llevamos al Consejo, cuando se reformó el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, se estaba discutiendo la nueva integración. Nosotros le llevamos la propuesta de que se construyera junto con esa nueva integración un Consejo Asesor no vinculante que opinara, que integrado por representantes de las centrales, de trabajadores, de organismos de derechos humanos, de organizaciones vecinales, opinara sobre los candidatos a jueces en la justicia nacional y la justicia federal. No lo dejaron pasar. No lo dejaron. Era no vinculante, solamente era un mensaje ético, un cuestionamiento, pero no obligaba a nadie a que eso se cumpliera. ¿Qué significa eso? Que muchos de los mensajes que hablan de democratizar son en realidad para resolver alguna cuestión interna. En general es así. Nosotros le llevamos al entonces presidente Kirchner la propuesta de la selección de magistrados en Santa Cruz y lo tomó. Y modificó cuando era gobernador el Consejo de la Magistratura con la participación de los trabajadores. Es más, el decreto 222 que plantea la selección de magistrados a nivel nacional y que permite que la sociedad opine sobre las características de los jueces que van a ser elegidos, es parte de nuestra iniciativa que tuvo un salto de calidad en esa etapa. Ahora, lo que notamos es que hay un retroceso en la mayoría de los casos. Pero por eso, bienvenido el debate que se instala ahora desde el máximo nivel del poder político nacional de que instala la discusión de quienes integran el Consejo de la Magistratura. Bienvenido porque eso habilita para ver si es en serio que queremos democratizar la justicia o es solamente un nuevo barniz para que todo siga igual.